La Inmaculada Concepción La Incusión, contiguos al de la alcalde de Lepto, José Alejandro Martínez Fuentes. La incursión realizada alrededor de las 4 de la mañana fue concretada en dos domicilios de comerciantes, sin que pudieran ingresar al domicilio del municipio, quien solicitó el apoyo de los vecinos. 5. Valle de México Policía ignora a chicoleros del Estado de México por la hora en que fue realizado el operativo. La población ya se encontraba despierta y ante la presencia de pobladores los elementos castrenses hicieron disparos de armas de fuego. Entre habitantes se dice que se lesionó a dos personas, entre ellos a una mujer que caminaba hacia el molino. 6. Tras las primeras revisiones realizadas, pobladores aseguran que los uniformados abrieron una camioneta y sustrajeron dinero en efectivo, así como objetos de valor de los dos domicilios cateados, además de que amarraron y lesionaron a un sobrino de Martínez Fuentes. 6. Ante los hechos, pobladores cerraron la autopista pueblorizada a la altura de la conduza, para exigir la salida del ejército de esta zona del Estado por los agravios cometidos en contra de la población, que incluyen, la agresión cometida el 3 de mayo de 2017, por la que fue emitida el mes pasado una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, por violaciones graves a las garantías individuales. 7. Ya al momento, personal de la Secretaría General de Gobierno se encuentra en la zona para dialogar con los manifestantes e intentar reabrir la vialidad. 7. Suspenden clases en Quecholac. La Secretaría de Educación Pública Estatal informó que se suspendieron clases en dicha localidad del municipio de Quecholac. Este día estarán cerrados 12 planteles educativos que corresponden a seis primarias, dos secundarias, tres tres escolares, además de un bachillerato. El gobierno del Estado informó que en dichas instituciones educativas hay 3.900 estudiantes. La dependencia estará atenta para informar a padres de familia y docentes el momento de reinicio de actividades, finalizó en un boletín informativo.